Carla Peterson Jun, a punto de ser a mamá, con su panzota. Mira, no te pierdas esta nota. Hoy es una noche, que puede ser una gran noche, con algo que en lo personal te dio muchísimo. O no, con infancia clandestina que terminó siendo un boom casi, con lo que ve la gente, los premios y demás. Sí, tuvo muchísima repercusión. Muy contentos porque en principio parecía que iba a ser una película difícil, y sin embargo la gente la tomó como una película popular. Que básicamente es lo que todas las personas que hacemos cine tenemos ganas de que suceda. Que vaya mucha gente al cine y que la gente elija las películas y que se enamore de ellas. En lo personal sí, me dio muchísimas satisfacciones. Fue un personaje dramático que me entregó Benjamín Ávila, el director. Nada menos que interpretar a su madre. Y estamos todos muy emocionados. La película Infancia Clandestina está nominada en todos los rubros, así que seguramente vamos a festejar. Superaron el millón de espectadores, fueron una de las películas del 2012, y hoy acá se reúnen todos, muchas nominaciones. Sí, como ocho tenemos nosotros, ¿no? Sí, así que, bueno, y aparte ver a todos, estoy re contenta porque me mandaban por mail. ¿Y cuánto vamos? Sí, ochocientos. Un millón, hicieron una fiesta. Y bueno, estuve, pero estuvimos siempre en contacto, así que buenísimo. ¿Cómo andás? Muy bien, muy contenta. Es el resumen de todo lo que te dio el último Elvis. Ahí está, estar acá nominada y que esté la expectativa del premio, ¿no?